Nuestro amor en plenitud Ayer te entregaste a mi Entre quejas de placer Me jurabas ser feliz Como poderte negar También mi felicidad Tanto tiempo saborear De tu cuerpo la ansiedad Tanto tiempo de amarte, de conocerte Sorprendido quedé con tu confesión Que vuelve tu sueño a casa y haz decidido Terminar nuestro amor y nuestra pasión Hasta ayer fuimos amantes tú y yo Hoy nada somos Esa noticia bajo sábanas de amor Me hiciste ser feliz Hasta ayer fuimos amantes tú y yo Hoy nada somos Si ayer desnudos y besándonos los dos No lo puedo creer Hasta ayer fuimos amantes tú y yo Hoy nada somos No contestaste cuando pregunté Creí en tu soledad Y mira lo que has hecho con mis sentimientos Hoy solamente queda el triste recuerdo Tanto que nos hicimos y hasta ayer Fuimos amantes Hasta ayer fuimos amantes tú y yo Hoy nada somos Y esa noticia bajo sábanas de amor Me hiciste ser feliz Hasta ayer fuimos amantes tú y yo Hoy nada somos Si ayer desnudos y besándonos los dos No lo puedo creer Hasta ayer fuimos amantes tú y yo Hoy nada somos No contestaste cuando pregunté Creí en tu soledad Y mira lo que has hecho con mis sentimientos Hoy solamente queda el triste recuerdo Tanto que nos hicimos y hasta ayer Fuimos amantes Máscara Tanto que nos hicimos y hasta ayer Sincronización Corte 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 Ves Corte Gracias por ver el video.